¡Hola a todos! Mi nombre es Artémica Bessucastro y junto al resto de mis compañeras nos colgamos la medalla de plata en el Río de Janeiro. Los Juegos Olímpicos los recuerdo con muchísimo cariño. Ha sido uno de los momentos más especiales y más felices de mi vida. No solamente por el resultado obtenido, sino por todo el camino recorrido, todos esos entrenamientos diarios, el trabajo en equipo, los sacrificios, la constancia. Yo creo que lo más importante y con lo que me quedo de los Juegos ha sido darme cuenta de que he tenido un objetivo, me he enfocado en él y no he parado hasta conseguirlo. Y yo creo que eso es lo más importante para todo deportista, saber disfrutar del camino y superarse día a día.